¡Ando! 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 ¡Hola! ¡Hola aventureros! El día de hoy me encuentro con mis amigos Los Pollos Locos Yo no sé por qué Pero ellos aman este huevo dorado ¿Les encantan los huevos? ¿Cierto? ¡No! ¡No me hagas! Le voy a dar el huevo dorado a desconocidos Y vamos a ver qué sucede Yo creo que va a ser bastante divertido ¡Vayan! ¡Búsquen su huevo! ¡Corran! ¡Uy! ¡Hay un señor vendiendo naranjas! ¡Toma señor! ¡Para usted! ¡Vuelve para la cola! ¡No huevo! ¡No! ¡Recuperé a su huevo! No sé si es por el clima Por el frío que hace Pero mis pollos están un poco enfermos Creo que tienen la gripe a bien ¡Míralos! ¡Pavorecitos! Yo tengo que ir a una farmacia A preguntar si tienen una medicina para ellos Hay una farmacia allí ¡Hola! Buenas tardes ¿Será que usted tiene medicina para pollos? ¿Qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está un poco enfermo! ¡Está en el frío de Bogotá! Allá en el fondo están los pollos locos Aquí está el huevo El primero en coger el huevo Se queda con él ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Dos! ¡Hagoramiento! ¡Hagoramiento! ¡Alcances mejor de la guerra! ¡Dos! ¡Dos mi Dios santo estos pollos están locos! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡Tomármelseñor! ¡Pontame eso! ¡Pero qué haces! ¡Pollos locos! ¡Voy a su peor por el amor! ¡Eh! ¡Señorita! Le obsequio esto Es un huevo de oro ¡Gracias! ¡Ay, que no! ¡Se me trae! ¡Pero qué acabo de ver! ¡Pero qué acabo de ver! ¡Se salve los pinches chingagas! ¿Qué pasa, pollo loco? ¿Qué me querías decir? ¡Qué! ¡Ah, están muy gordos! ¡Oye, no son comida! ¡Son amigos! ¡Claro que son amigos! Ah, bueno, si quieren ponerse bien fitness, yo creo... Allá hay una tienda naturista, ¿eh? ¿Por qué no entran y... Ya saben, piden cosas para adelgazar? ¡Ey! ¡Compórtense! ¡Eh, señorita! Mis pollos están muy gordos. ¿Será que me puede ayudar? ¿Vos olvidar de comer lombrices? ¿Vos olvidar de comer lombrices? ¡Sí! Chicos, ¿saben qué? ¿Tienen hambre? Bueno, vamos a comer entonces muy bien. Señorita, hasta luego, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Sí! ¡Vamos a buscar polla linda! ¡Son unos pollos caníbales! ¡Buen provecho, chicos! ¡Aventureros! ¡Aventureros, dejen 150 mil en este video! Si quieren que los pollos locos por fin consigan el huevo de oro. ¡Esquiva el huevo! ¡Eso es lo que haremos hoy! ¡Vamos a jugar girando esta botella que está acá! Y al que le toque la botella, él va a coger los huevos, mientras los demás vamos a salir corriendo. ¡Es fácil! ¡No hay ningún premio! ¡El premio es salir vivo de acá! ¡Ya va, Nando! ¿Cómo que no hay ningún premio? No, no hay premio. Ya se acabó el presupuesto, ¿ya? ¡Están listos! ¡No, no, no! ¡Por suave! ¡Vengo miedo! ¿Quién gira? Él, le giro yo. Llegó la hora de la paliza. ¡Está sobroso! Bueno, estuvimos una sola víctima. ¡Apiédate, señor! ¡Ni uno! ¡Buena suerte! ¡Pegó más duro de lo que pensé! Oye, y otra vez la víctima, ella, mía. No, yo no puedo más. ¡Casi me mata! ¡Es tu voz cerca! ¡Se me rompió en el aire! ¡Cuidado con la cabeza! ¡No, ya vale, madre! ¡Se viene! ¡No juego más! Tenemos un piche entre los editores. ¡Que no falla una! Aventureros, es casi media noche y nuestra amiga Windy Girl vino para acá, para Bogotá. A visitarnos. Así es, porque... Hoy es noche de... ¡Tegro! ¡Ay, voy a asustarte, nena linda! Estábamos viendo una película con Windy, allá abajo en la sala. Y pues, ella se quedó dormida. Era una película de terror y... Pero mala. O sea, me pusimos la peor para que se durmiera. Exacto. Y ella tiene el sueño bastante pesado. Nos había dicho. Ya teníamos todo preparado. La idea es que le vamos a hacer creer que yo estoy poseído. Y que la vamos a sacrificar a ella. Nuestra amiga, María Venturera, ya está llegando aquí a la casa. Y va a matillar a Nando para que parezca que está poseído. Un zombi, una cosa loca. Me vas a colocar los ojos de color negro o algo así. Como que voy a babear una sustancia súper oscura. Así como poseído, güey. Yo quiero ver su gracia. No hablo tan duro que está dormida ya. Necesitamos encontrar a los que van a tener la capucha, los de la secta. Bueno, aquí les decimos a los chicos. Y pues, vamos a darle rápido antes que Windy se despierte. Me tuvieron que maquillar lo más rápido posible. Porque Windy se podía despertar en cualquier momento. Me colocaron los lentes de contacto. Me maquillaron, me pusieron ojera. Me pusieron todo pálido como si estuviera poseído. Y el resultado final, para el poco tiempo que tuvimos, siento que estuvo increíble. Ahora toca la parte más importante. Hacerle la broma a Windy. Ya estoy aquí con la secta. Tenemos que bajar rápido antes de que ella despierta. Ya está todo listo para el sacrificio. Vamos a acomodar todo y comience la leyenda del mar. Y con todo listo para el giro para el servicio de la street. Vamos a acomodar. Apaguen las luces. No lo voy a olvidar. No lo voy a olvidar. Concéntrate, Potter. ¿Una acuerdo? ¿Ah? ¿Q 2011 ? ¡Infiro! ¿No me dogsimi? ¡Que te cura! ¡No estás viendo! ¡Hola, amiga! ¡A la próxima! ¡Wendy! ¿Qué pasó? ¡Es una broma! ¡Wendy! ¡Nina salió corriendo! ¿A quién se le ocurrió esto? ¡Ay, esto! Yo soy el culpable de la secta. Me voy a tener que vengar antes de irme. ¡Wendy! ¿Qué pensaste cuando despertaste y viste esto? No sé, o sea, yo estaba viendo una película contigo y con Nando y me quedé dormida y de repente me desperté y lo vi y le iba a preguntar que qué pasó en la película, pero escucho unas cosas raras ¡Vamos! 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 ¡Marine! No, la verdad es que los chicos se pasaron con esta broma. En verdad, me golpeé la rodilla. No sé, sentí que me iba a dar un infarto. Así que me voy a tener que vengar. Aventureros, pido su ayuda. 150.000 likes y hago la venganza a Yolo antes de irme de Colombia. Así que apoyen para que venga esta ¡Si te estamos viendo! ¿Cómo te vas a vengar si te estamos viendo? ¡Wendy! ¿Con COVID alimenticio? ¡Aventures Orson begitu! ¡Pues en el trabajar! ¡Aventures es subir a su festivalmente peroorta. ¡Aventures es diw τις buns grandes países que se solen la uombles.